De seguro has escuchado hablar sobre los piratas. Sobre los piratas que navegaban en el Caribe. Pero, ¿has escuchado hablar sobre Miguel Enríquez? Sí, Puerto Rico tuvo su propio pirata o más bien era un corsario. Pero, ¿qué era un corsario? Pero los corsarios eran piratas, pero estos tenían la autorización de su país para perseguir y saquear a los barcos correspondientes. a una nación enemiga. Entonces, ¿quién era Miguel Enríquez? Pues Miguel Enríquez nació en la capital de Puerto Rico en el año 1674. Era un negro mulato, nieto de una esclava de Guinea e hijo de la ex esclava Graciana. Su padre era blanco y se cree que pertenecía a la alta sociedad sanjuanera. Algunos dicen que era un sacerdote. Miguel pasó sus primeros años como zapatero, pero aparte de ser zapatero sabía leer y escribir. Algo que le dio una ventaja invaluable para esa época. Para entonces, la grandeza de España comenzaba a opacarse y no tenía la capacidad para defender sus colonias contra los constantes ataques de los ingleses, holandeses y franceses. Lo que obligó al gobierno español a depender de los corsarios. Y Miguel aprovechó la oportunidad. Miguel y sus hombres fueron tan temidos que los ingleses lo llamaron el gran archivillano. Sus embarcaciones rescataron a Vieques de las garras de los ingleses impidiendo que ésta fuera hoy día parte de las Islas Vírgenes. A lo largo de su vida llegó a ser dueño de unos 300 barcos. Era el dueño del mejor astillero del país en San Juan. La flota del corsario puertorriqueño casi siempre era de unos 3 barcos con unos 500 hombres. Este hombre controlaba todo el comercio en una de las principales calles del viejo San Juan. Obispos y personas importantes se quedaban en su hacienda del plantillo en Tua Baja. Incluso, la misa de los domingos no comenzaba hasta que su amante Ana Muriel llegara a la iglesia. En una época donde los negros no tenían derecho, Miguel lo tenía todo. Era educado, diplomático. Incluso llegó a ser el empresario negro más rico de toda América. La fortuna de Miguel era de alrededor de unas 500.000 piezas de 8 que era la moneda española. Lo que equivale hoy día a entre 100 y 200 millones de dólares actuales. Gracias a Miguel, Puerto Rico era la potencia del Caribe. Para el 1732 la situación de España comenzaba a mejorar en la isla y los servicios de Miguel ya no eran tan necesarios. El gobernador de la época comenzó a maquinar en su contra y comenzaron a sacarle en cara la condición de mulato. El hombre que dominó la historia de Puerto Rico por más de 30 años había llegado a su fin. El gobierno lo despojó de sus bienes, lo encerró en un convento en San Juan y allí permaneció solo, arruinado y enfermo durante 5 años. Sus restos fueron depositados en una fosa común en el mismo convento. Sin duda, Miguel es parte de la historia de esta bella isla del Caribe. Edúcate y conócela.